Pero también ilusionar a la militancia y esta tarde hay aquí muchísima expectación. Se ha formado una larguísima cola de gente que no se quiere perder este primer acto de Yolanda Díaz. Para esta... ...puesta de largo la vicepresidenta segunda ha querido contar sobre todo con representantes de la sociedad civil... Yolanda Díaz.